Debido al cobro de impuestos sobre la renta ISR que se les pretende aplicar al pago correspondiente de las horas extras que brindan en las escuelas de tiempo completo del municipio de Tulum, profesores manifestaron su descontento en contra de las autoridades de la Secretaría de Educación en el Estado. El único reporte o información que a mí me dieron es que el subsecretario Rafael Pantón Jaya está en diálogo con algunos docentes y con nuestra secretaria de Educación. Y así como algunos me comentaron, lo que ustedes solicitan más que nada es información. Algo desconcertados ante la situación que se les presenta por la nueva disposición que les acaban de dar por parte de las autoridades del sector educativo por el cobro del impuesto sobre la renta, los profesores exigen que se les dé solución a esta problemática, pues de 3 mil pesos que ganan en su mayoría al mes por pertenecer a una escuela de tiempo completo, las autoridades pretenden cobrarle el 16% de este recurso que se les paga por las horas extras laboradas y es ahí donde piden a las autoridades ser conscientes sobre el pago de este concepto. Con información de Roger Mora, Notivision.